¡TURBO FOSTON! La gente cambia los caminos, la gente toma caminos diferentes, espérate a ganarlo, hijo de tu madre, ¿cómo crees? Espérate viejo loco, ven acá, ya párate, cálmate, 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 cálmate. ¡Ya déjame usar esta madre, déjame usar esta madre! ¡Ah, bueno, ya le voy a bajar tantito! ¡Ondeleste! No te haces, tuvo cañón este carnal. En el capítulo anterior me dejó, pero ¿cómo? ¡No! Es que yo no quiero la pucha esa. ¡Vale ganando, bárate! ¡Combo! Ya, 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 ya te vas a tu casa, mi hijo. ¿No? No, pues al parecer no se quiere ir. Ahorita ya estamos, ya estamos. ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ay, hasta a mí me dolió esa! ¡Carnal, carnal! ¡Este güey se le mete el diablo! ¡Órale, carnal! ¿Cómo haces ese pinche? No puedo. Párate, 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 hijo, ¡párate! ¡Párate! No, no está bien. Creo que lo que estoy haciendo es subestimar a este cabrón. Deja que me empiece a agarrar las pinches manos, me va a romper un brazo, carnal. Me va a romper un brazo. ¡Mística! ¡Ondel! ¡Esa no te la esperabas, hijo! ¡Mira cómo me dejó ese cabrón! ¡Eso hasta me hubiera dejado más madreado todavía, güey! ¡Se puso loquísimo! ¡No recuerdo que este güey se pusiera tan complicado! Bueno, así te vas a hacer loco siempre, pero así complicado, ¿no? A ver qué descubrimos. ¡Mira, ahí está el iceberg! ¡Entonces no! ¡No, sí, 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 era el casca! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Ahorita veo! ¡Ahorita veo! ¡Ahorita veo! Me voy a comprar en este momento. Y como decía en el video anterior, esta pudo ser una franquicia así que durará un chico de tiempo, eh. Pues van saliendo raperillos, van saliendo, güey. Que en cuestión de calidad, pues ya habrá un debate ahí diferente. ¡Mira nada más! Mi buen amigo Snoop Dogg y mi carnal del alma Trejo, Danny Trejo. ¡Andale! ¡Me dijo que tu amigo iba a ser una competición real. ¡Un crack podría usar el ejercicio! ¡Ay, ay, ay, ay! Porque si no aquí nos quedamos cuatro horas viendo las películas. Pero sí, pudo haber llegado, y en cuestión como de calidad de raperos y toda la onda, pues sí, ya, ya habrá un debate, cabrón, entre la vieja escuela y los nuevos. Pero, pues, o sea, no sé, siempre se vendría bien un jueguito este, donde se agarren a madrazos todos, y todos seamos felices, porque este tipo de juego en la neta está muy chido, me gusta demasiado. Vamos a meternos, asignarnos, o aprender, mejor dicho, un movimiento. ¿Por qué si son los buenos? ¡Snoop Job! ¡Snow! 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 ¡Snoop! Todo un chico de tonterías, acabo de decir. A ver, pidas en los riñones, estaba chido. A ver, te acomodo aquí, te acomodo acá. No, 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 no me gustó. Swan Diver Artical. A ver, representaciones en HD, mi amigo. Bueno, me hice cuenta que está en un proyecto. Está muy feo, está muy feo. Vamos directo al iceberg. O ya lo pasé, no me di cuenta. Opsydaisy, estaba bueno. ¡Ah, eso estaba chido! ¡Esto era el mío! ¡Este es el mío! ¡Cómo no! Opsydaisy, ahorita lo verán, ahorita lo verán. No, 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 no me gusta, no me gusta. Ajuste de cara. Vamos a llevarlo, ¿no? ¿Por qué no? Y... ¡Oh, oh, oh! Ya con eso, ya con eso. Vamos a acomodarlos. Porque yo siempre hacía esto de comprarlos y nunca en la maldita vida los acomodaba. Así es que... Ya aprendí, he aprendido la lección con todos estos años. Es que... Abajo... ¿Cuánto hice la cámara? Ya está. Listo. Zip. There you go. Y entonces... Estaría buenísimo un juego actual. Que se pongan las vidas. Pero es EA. O sea, esos cuates están... No sé, en otros... En otras ondas. Andan... Andan ideando cómo... Cómo hacer... Este... Mini transacciones en todos los juegos. Como para que no te des cuenta. Ya saben, ¿no? El chiste es ahorita... No importa que ya hayas comprado el juego. El chiste es que te sigan cobrando una y otra vez. Hasta... Que te dejen pobre. Vamos contra Skull. Creo que... No, no. Aquí no me rifaba contra Danny. El buen Danny Trejo. Pero... Cuando sea la oportunidad... Estaremos preparados. Estaremos listos para lidiar contra el mismísimo Machete. Machete. Mira qué estilacho de mi buen amigo el Skull, eh. Esas troncitas. Su barbita acá de chivo. No te preocupes. Voy a hacer esto rápido, mijo. Tranquilo, Holmes. Hey. ¿A dónde me llevabas, mijo? Y ahorita soy súper rápido. Soy como el viento. ¡Bum! Rapidísimo. No. No me vas a sentir. Y... Ay, güey. No vas a... Espérate. Si he visto un golpe, no alcanzé a defenderme. Cabrón. ¿Por qué me agarras? ¿Por qué me agarras? ¿Tú qué pinche derecho tienes, hijo? Espérate, espérate, espérate. Tengo que ir aquí a pegar. Sí, 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 sí. Ahora ayúdame tú, güey. Ayúdame tú. Ah, no es el mismo que me agarro, pero ahí está. Vamos a que conozca el pollo. Ay, ahora no puedo. Conozca el pollo. ¡Eso! Una gran contra la pared. ¡Guapa! La mística. Uf. Ya me enojé. Ya me enojé. Y esto pinta feo porque se viene el jackhammer. ¡Jackhammer! Arriba. Arriba. Es como el de Colbert. ¡Bum! ¡K.O. Ando OP ahorita, ando OP. Ahora sí, échenme Ice Team. Avientenmelo de nuevo. En una parte del juego te lo volvías a topar al carnet. Yo lo quiero ahorita. Lo quiero ahorita que puedo... Que puedo golpearlo. Vamos. 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 Ah, esto era lo bueno. Esto era lo bueno. Era cuando por alguna razón te daban a elegir una moda. Sí. La verdad no creo que sea lo correcto. Pero, o sea, te llegaban y te decían a quién eliges. A lo mejor no era elegir así como ya de propiedad. Sino de elegir de que a ver a quién intentas ligar. Bill Kim era como... Ufff. Siempre me gustó Cindy J. Kimura era como la tercera y al final Shauna. Pero, o sea, yo creo... Es que... Ay, es que... Cindy J. Cindy J. ¿Qué le puedo decir? Venga. Aunque ahorita, verán, se mete Carmen Electra. Carmen Electra en sus buenos tiempos. Hey, ella está conmigo. No es cierto. ¿Por qué no estoy convencido? Hijo de madre. Mi nariz perfecta, carnal. O sea, bueno. Tenía toda la razón... De golpearme porque es chica, pero... Si somos justos, yo no había hecho nada. Ni siquiera... O sea, nada más iba así como que al bicho Echarme unas buenas, este... Ay, espera, espera, espera. Te iba a olvidar, a divertirme, carnal. Ya es casualidad que tu mujer estuviera ahí. No iba a hacer nada, pero pues ahora... Tú te lo buscaste, amigo. Ay, hijo de madre. Me engañaste, me engañaste totalmente. ¡Ah, no, no! Fueron los tres vestidos iguales, dijeron. Vámonos, esta es nuestra oportunidad de brillar. ¿Dónde vas, don? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hijo? Ayúdame. Echale, don Ramón. Eso. Mira, yo iba al billar. Ahora tú vas a ir al billar, amigo. Ándele. 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 ¿Y qué crees? Que ya me encabroné. Ya me hiciste enojar. Yo estaba tranquilo. Me iba a hacerme un check. Me iba a rifarme una partidita de bicho y ahora te tengo que matar. ¿Por qué esto? O sea, no creo que salgas tranquilamente de aquí. ¡Boom! ¡K.O. ¡K.O. Estás muerto, amigo! ¡Ay, güey! Sí se ve bien pero su carita. Digo. Como que traigan un médico, por favor. Y ya que estás ahí abajo, rifate, ¿no? ¡Ay, qué galanazo resulte! Mira, ahorita van a ver por qué. Ya nada más. Tranquilo. Estoy bien, mi amigo. Ni una gota de sangre. Nada fuera de su lugar. Ni siquiera agitado, me siento. Todo tranquilo. Y la chica se fue. With me. Pensé que salía Carmen Electro ahorita, pero no. Entonces ya quemé un poquito lo de la historia. ¡Perdón! Lo siento. Ja, ja, ja. Vamos a The Limit. Es que vamos, vamos en orden. The Limit con el buen Crucito. ¡Crucito! ¡Oh, rayos! No creo que sea el mismo. Pero ya hace, hace... Honor en el nombre del buen Crucito. De mi buen amigo, mi homie, Crucito. También me late, te digo. No sé. Todo, todo era muy bueno en este juego. No sé que no lo puedes explicarme. ¡Hola, homie! Tú vienes más tranquilo. No sé por qué nos hacen pelear. Te muero. Eso. Tranquilo. Tranquilo, mi amigo. Esto, esto puede acabar rápido si tú lo quieres, eh. Tú, flojito, y cooperando. ¡Ay, hijo de tu madre! Espérate, espérate. Mira, ese wey quiere jugar. Espérate, espérate. No, no, no. ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Brujito! Estamos acá. Tiro limpio. Tiro limpio. Tiro limpio. Sin armas. Como hombre. Como se peleaba antes, mi hijo. Ya no fui yo. Fue él. Fue él, digo. Fue él. Él te pegó. Así que dile a él qué pedo, eh. Él estaba aquí. Tú me viste. Yo estaba legal. No traigo nada. Esa no te la esperabas, mi hijo. Otro también. ¡Cómo no! Rápido. Sin siquiera enojarme. Sin siquiera poner a mi Blakes. Aunque ya sonaba por ahí. Pero no lo activé. Porque no lo necesito. ¡Crucito! ¡No lo necesito! Hasta rimó esa madre. Mira nada más. Estamos yendo bastante bien. Solo por ese pequeño tropiezo. Al final del capítulo pasado. ¡Ah! Pero vamos bastante, bastante bien. ¿Por qué el suspiro? El juego lo merece. Totalmente. Ya acabamos ahí el... El The Limit. Nada, nada. Vamos contra... Ya ves. Mi buen amigo. Mi carnal. Algunos dirán hermano. Danny Trejo. ¿Estás seguro de que tienes el estómago para esto? Tal vez te debes saltar. Antes de terminar en un bosque. Oh, rayos. Este carnal. Se supo mi nombre. Hasta se dio el tiempo de mandarme un audio. Nada de escribir. Nada de llamadas. Un audio. Para que lo recuerde una y otra vez. Si lo tengas guardado. En mi timeline. Mi timeline del Whatsapp. Ese bigotazo. Maldita sea. Como quisiera que me saliera el bigote así. ¡Venga! Tranquilo mi buen. Tranquilo mi buen Trejo. Te conozco. Te conozco mi amigo. Eres chido. Eres muy genial. Te idolatro prácticamente. Pero. En este momento somos enemigos hermano. Somos enemigos a muerte. ¡Veate! Tranquilo. No te lo tomes tan mal. Toma el mismo carnal. Después de esto. Somos carnales hijo. Ay. Tomada. Espérate. Espérate. Si. Dame chance. Te me pusiste muy pinche loco. Vamos a guardarte un poquito. Que veo que te estás poniendo muy asesino. Ah. Ablandador de carne. No chingas madre. No te pongas loco. No te pongas presumido. Porque es donde pierden la gente. Es donde pierden la gente. Venga Trejo. Vamos a acabar esto rápido. Para despedir. Este. Capítulo. Si. Ya te fuiste. Te fuiste mi amigo. Lo siento. Así fue. Te me pusiste mamón. Tu empezaste de presumido. Y. Pues terminaste. Lo siento carnal. Así es la vida. Pero. Debemos continuar. Amigos como siempre. Hermanos como siempre. Después de esto. Pero. La vida continua. Lo que si no continúa. Es este capítulo de Turbo Boston. Lo vamos a continuar. En la siguiente entrega. Ya acabamos un lugar. Eso está chido. Vamos a seguir con otro. Y otro. Y otro. Hasta que maldita mente. Lo acabamos. No sé si esa palabra existe. Pero yo la acabo de decir. Ja. Esto es Turbo Boston. Yo soy Chad. Suscríbanse. Denle like. Este. Compártanlo. Comenten. Todas esas cosas. Aquí les dejo las redes sociales. Si me quieren seguir ahí. Subo algunas cosas. Y nos vemos en el siguiente video. De esta nueva serie. De Dev Jam Fight for New York. Nos vemos en el siguiente video. Bye.